Bueno, acá estamos con el desarme de la motosierra de Corfo. Aquí tenemos el chasis. Este es el estado del chasis que recién han desarmado los alumnos del centro de formación. El curso mecánica de hoy, cuatro tiempos, baja cilindrada. Desarmaron la motosierra completa, la Stil. La MS250, una ya quedó en marcha, pero muy ruidosa, así que vamos a tener que desarmar también esa. Pero bueno, en esta motosierra hemos encontrado, aparte de una falta muy grande de mantenimiento. Acá tenemos una marija en mal estado. Tenemos ese cilindro. Acá tenemos ese cilindro. Y también se nota que ha sufrido una alta temperatura, por eso está en este estado. Tiene mucho jean dentro del cilindro. Este cilindro ya no sirve. Hemos sacado el subuñal. Y ahí se nota que estuvieron sacando, limpiando un poco los jean arriba del pistón. Está muy pasado a jean. Y agarrado en la parte de admisión. Tuvo fricción en la parte de la tobera de admisión. A este cilindro... A este cilindro... Hay que cambiarle rodamiento, retenes... Cilindro completo, con pistón y aro. Y un carburador, porque el carburador está en muy mal estado. Acá tenemos la tapa del cárter. Y ahí se nota el ojín. Cómo ha estado trabajando con alta temperatura. Y obviamente... Lo han armado. Y este es el gran problema de las máquinas cuando arman un motor dos tiempos. El exceso... El exceso de silicona a la hora de armarlo. Le ponen tanto pegamento que el pegamento que hace. En realidad no deja sellar. Si uno pone la cantidad justa, sella. Pero si uno pone exceso de pegamento, hace lo contrario. No sella. De forma lo retene. Y ahí es donde empieza a chupar aire o paridad de compresión. En lo demás, por ejemplo, el embrague estaba bien. La tiraba a chispa. Bueno, ellos ya lo habían probado los alumnos. Ese carburador que está ahí no es de la motosierra. Porque el carburador de la motosierra está desarmado íntegro. La lograron poner en marcha. Pero es demasiado lo que... Ventea. Ah, claro. Y ahí también me están hablando los chicos que... Había una parte... Sí, se la manija la presenté. Una parte que está batada con alambre. Que es la empuñadura de la motosierra. Bueno, esa empuñadura se va a tener que poner en condiciones. Después no sé si la han encontrado o no. Han encontrado un problema en el cárter, pegado. Eso, mirá. Está roto. Ah, claro. Sí, sí. Esto es un buje autovibrante. Eso se puede llegar a conseguir. Bueno, era para que sepan. Y bueno, ahora les vamos a hacer la lista de repuestos. ¿Qué es lo que necesita para poner en marcha esta motosierra? La MS-250. Y después, bueno... También grabaremos el desarme de la otra MS-250. Pero primero vamos a empezar con una. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!